Estamos acompañados por Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín. También nos acompaña David Forconi, coordinador de la Liga Deportiva del Oeste. Y Hugo Herrera, presidente del Club IAP, institución que ha sido, bueno, sede del inicio, Daniel, de un nuevo torneo de primera del fútbol de la Liga Deportiva, con el acompañamiento del municipio. Bueno, y un nuevo campeonato que se pone en marcha. Siempre es bueno y es placentero poder venir a la institución. Y más como en el Club IAP, que bueno, yo recién lo decía en la presentación, está impecable. Da placer venir y ver las mejoras que hay en la cancha, las condiciones con las que tienen. Y bueno, trabajar en conjunto con la Liga, con cada uno de los clubes, es bueno. Sí, hicimos entrega formalmente, ¿no?, de lo que va a ser una ayuda económica importante que para las instituciones deportivas les va a permitir hacer que el torneo se lleve adelante. Así que, bueno, muy contento de poder acompañarnos. Pero es un trabajo que hacemos todos los días. Esto es más que nada la parte simbólica, en realidad, porque nosotros estamos todos los días con cada uno de los clubes, con la Liga, trabajando en conjunto, en comunicación perfecta, porque entendemos que esa es la única forma de trabajar, con un mensaje claro y directo. Para nosotros la Liga siempre está bueno arrancar un torneo. Gracias a Dios venimos con tres torneos al año, una apertura, un clusura, un nocturno que terminó hace diez días. Y ya ahora estamos en condiciones de arrancar el torneo de apertura, donde hay un montón de chicos de todos los clubes que disfrutan de jugar al fútbol, tanto en inferiores como en primeras. Así que siempre estamos predispuestos a poder trabajar en función de eso. Bien, ¿importante el acompañamiento del municipio? Sí, sí. Gracias a Dios, como dijo recién Daniel, venimos trabajando muy bien en conjunto. Siempre que necesitamos algo lo llamamos. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero siempre él nos atiende y trata de solucionar las cosas. Eso es para nosotros y para todos los clubes fundamental. Muy contento porque uno, el nombre que lleva el campeonato, es una persona que uno lo conoce de chico, porque ha jugado acá, entonces tiene los mejores recuerdos, y creo que es merecedor de esto. Y después, bueno, sí, comenzando un nuevo campeonato, contento por hacer la inauguración de nuestro estadio. Y bueno, agradecimiento a Daniel, que como decía David, siempre que lo llamamos, en cualquier horario, siempre nos está atendiendo y agradecerle a él y al gobierno de Pablo Petreca, digamos, que siempre nos está dando una mano. Y bueno, y a la liga que trabajamos en conjunto. Esto es de un trabajo de equipo, esto es simple. Si no trabajamos en equipo, no vamos adelante. Así que, muy contento de comenzar hoy, y bueno, vamos a ver qué pasa en este campeonato.